Bueno chicos, vamos a la segunda parte. Uf, que ya había ganas. Otros 18 sobres. Si no habéis visto la primera parte, bueno pues os animo a que os paséis por ella. Y el primer vídeo de esta apertura también de un raprisma, que también son dos partes. En el canal ya hemos abierto, esta sería la segunda caja. Así que vamos a empezar a abrir esta segunda parte. Además aquí se prevén full art. Vamos, entonces nos ponemos objetivos, ¿no? Sí, las cintias, a ver si no salen. ¿Este lo has dado? No. Vale. Vale, pues una energía. Bumsos, Bullpix, Bronzor, Piplup. Bueno, Salandit Reverse, que creo que esto no lo tenemos. A ver que enfoque. Y... ¡Oh! Súper bien, espérate que lo pequeñito no lo leo. Down Wings Necrozma. Es precioso. Te doy ajustables. Bueno, os quedan las full art, eh. Quedan full art. Qué bonito. Bueno, pues primer sobre, primer GX. Madre mía, qué bien. Pues ya ves. A ver, voy a ir separando las reverse, ¿vale? Joder, el que pone pegamento a esto debe de... no sé, de estar... Este os lo enseño. Este lo has enseñado, ¿verdad? Sí. Energía afuera. Rotum, Drifling, Gabite, Pachirisu, Skorupi, Yungos, Cherubi, Piplup o Morelu Rivers y... ¡Homa, Infernape! Infernape. Super bien, que no lo teníamos. Genial, una holo menos. Perfectísimo. Oye, menudos dos sobres que ha empezado esto, ¿no? Sí, has empezado muy bien. Madre mía de mi vida. Hay que seguir así. A ver. Luxio, Sheldon... En lo del fósil este. Sí, Electau, Chinchar, Pachirisu, Sandrio, Lopun Rivers y Sinotic. ¡Qué bonito, Sinotic! ¡Qué bonito! Siguiente sobres. Vamos allá. Esta tiene que ser la caja mítica, por Dios. Por favor, caja mítica. Vale, quitamos energía. Sí. Furugli, unidad de energía, Yasma, Bronzor, Gible, Roselia, Chinchar, me encanta. ¡Oh, qué bueno! De Coronet y Titing, Frost Rotom. Bueno. Te iba a coger la primera. ¡Ypa! ¡Jud! ¿Puedes? Pues no lo sé. ¡Jud! Vale, vale, vale. No sé si he dado el anterior. ¡Uy va! No sé si lo habéis visto. Ahora sí. Bueno, continuamos. De momento no ha salido mucho. Así que lo bueno está por venir. Venga. Friolu, Gible, Croahun, Turwig, Roselia, Magnemite y... ¡Eh! ¡Tampoco lo tenía! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Genial! Cada vez que nos sale alguna carta y decimos, oh, el perro viene como si no hubiese mañana. Ya, se creerá que yo qué sé. ¡Hasta! Voy atrás. A ver, energía afuera. Rosmoel, Bronfog, Discolucha, Croahunc, Ibi, Bullpix, Diglett, Shins o Roserade y... ¡Roserade! ¡Muy bien, muy bien! ¡Genial! ¡Fantástico! Voy a poner aquí porque el foco se me va para esta parte. Sí, mejor. Y no me... Y no me gusta. ¡Los sobres de la muerte! Estos vienen súper pegados, ¿verdad? Mira, es que... Súper pegados y ajustados, vamos. ¿Cuatro? Sí, si quiere enfocar esto... Bueno, pues empezamos con... Ahora sí. Floacel, Salandit, Execute, Yasma, Difflo... ¡Oh, Lelie! ¡Giratina Prisma! ¿Cartita de protección? No la teníamos y una Lola en Exegutor. No, esa no la teníamos todavía. Pues súper bonita. Bueno, genial, porque... Quiero quitarme las prismas. ¿O no? Sí. Bueno, pero precioso esto, ¿eh? O sea, dos holos, una prisma... Poco a poco... Pues sí. Vamos teniendo las carteras. Y faltan full art. Y además que esta colección a mí me encanta. No sé si os pasa lo mismo a vosotros. Madre mía. Joder, es que tela, ¿eh? La que estoy liando para abrir los sobres. Madre mía. Oye, quiero una dorada. Me niego ya que no me salga... ¡Cintia! Me niego a que no me salgan doradas ya. Ibi, Salandit, Turwig, Riolo, Gunsos y... Sunslan. Venga, doradita. Que si pedimos las cartas salen. Ya, qué verdad. Joder. Espera, tengo que quitarlas de ver. Señores de Pokémon, menos pegamento y más GX. Eso, eso. Bueno, señores o señoras, yo generalizo. Duc Trio. Unidad de energía, Primplut, Snizzle, Ibi, Magmar, Morelum, Pimplup, Oino Piplup, Chincha, Reverse y... Y Poudon. Y Poudon. Venga, que todavía nos queda, ¿eh? Hoy la cámara me está haciendo un maldito boicot. Ya, no quiere... Es depende del día que tenga. Entre los sobres pegados y la cámara con el boicot, pues así vamos. Bueno, venga, que tiene... Lo bueno está por llegar. Venga, venga. Gunsos, Sheldon, Salandit, Pacimian, Shins, Execute, Magnemite, Riolu y... ¡Torterra! Bueno. ¿Holo? Pues nada, tres holos. Tres holos más. Tres holos. Muy bien, muy bien. Encima me mola porque están saliendo cosas que no teníamos. Sí, sí, por favor, que siga así. Porque luego cuando se empieza a repetir todo... Ya. Bueno, bueno, bueno. Energía fuera. Otra vez boicot. Turtonator, Montecoronet, Glameau, Driflum, Modelun, Cosmo, Execute, Stunky, River y... ¡Código cero! Bueno, bien, bien. Nos quedan seis sobres. ¿Dónde están aquí los...? O sea, tienen que salir ya cosas. Eh, hombre, falta... Tendrían que salir ya. Pues sí, dos full art. Igual es que van a salir seguidas. No lo sé. Driflum, Sandriu y Popotas, Riolu, Mi Bastiodon y... Y vuelta al boicot... Head Rotom. Pues yo veo brillos. Sí, tía. Pero en verdad no son brillos. Es la emoción. Anda, anda. Ahí hay algo bueno, ya verás. Ya, ya lo sé. Bueno. A ver, otra vez boicot. Joder. Esta cámara igual sale por la ventana hoy, ¿sabes? Stuntag, disco eléctrico, Sins, Carnivine, Murkroc, Magnemite, Snowber, disco fuego y... Tiene que venir algo, tiene que venir algo. ¡No! ¡Un Garchomp! Bueno, que venga, que me quiero hacer ese mazo, o sea que... Sí, encima te falta uno. Ah, sí, mira. Pues ya está, ya no me queda ni uno. ¡Qué bien! Venga. ¿Para vosotros, jugadores? En serio. O sea, tiene que salir... No sé si he hecho spoiler, si se ha visto algo, no lo sé. ¡Lily! Magnetón, Chimchar, Snizzle, Lickitung, Carnivine, Glamiao, Piplus, Reverse y... Por favor. Por favor. ¡No puede ser! ¡Manearna! A ver, tenemos para abrir cuatro sobres. Tiene que salir algo en esos cuatro. Tía, es que no me lo creo. Mira, este tiene algo. Venga, vete abriendo, anda. Sí. Mmm... Estoy dudando, eh. El último yo creo que va a tener algo. ¿Tú crees? Sí, tía, lo he visto muy... Como que pesa. La madre que le parió Pokémon. Joder. Madre mía. Qué agresividad. A ver... Fuera energía... Hola cámara, ¿qué tal? Espíriton, Rotom, Unidad de Energía, Stunky, Jung, Ghost, Magma, Diglett, Snizzle, Hipodown. Nada. Perdón, Hipodown. Venga, me caigo en la leche. Es que, ¿sabes qué pasa? Que pensaba que la W estaba ahí. Por eso he dicho hipodown. Yo estoy... Estoy nerviosa. Porque... A ver... Algo tiene que salir. Faltarían dos fulas. Si no, la caja es mala de narices. Un Luxray Holo. Pues... Pues aquí tiene que estar. Bueno, piensa que los he movido también. A ver... Que he dicho, este pesa, este no pesa. Bueno, cuatro años después. Ahora... A ver... Fuego. ¡Fuego! Pokémon Fan Club. Snowbear, Murkrow, Ghiblet, Deupider, Stunky, Likiliki y Toxicroak. No creo. Es muy raro. Porque entonces nos ha tocado la caja más mala de todo el almacén. Vamos. ¿O qué? Pues yo creo que sí, ¿eh? Pero caja malísima. Bueno, es que aquí, si no sale algo, devuelvo la caja, tío. A ver... Energía afuera. Granidos, Oranguru, Turwit, Electabut, Morelul, Mahmar, Alolan Diglet y Likiliki. La peor caja, o sea, 18 sobres y nos ha tocado esto. Solo eso y cuatro holos. Increíble. Bueno, chicos. Bueno, la verdad que ha sido un poco fraude esta caja, pero no nos podemos quejar porque en la primera parte ya habéis visto lo que salió y la verdad que estuvo muy muy bien. Así que nada, apoyar el canal con un buen like en este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chau. Chau. Chau.